¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Montik y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de esto que es Patapón 3 Online Por fin pude traerles el bendito... este... la bendita mazmorra de Yumito, por fin! Lo mejor de todo es que viene con los elegidos, así le puse a este equipo, los elegidos ya que jugamos varias de 4 jugadores Y pudimos jugar pues sin ningún problema, ¿no? Bueno, de repente no nos dejaba entrar, pero pues al final la mayoría de las partidas las jugamos de 4 jugadores Solo que hay un problema, creo que... las perdí Tengo que buscarlas bien en mi computadora, entonces este... por ahora les estaré subiendo lo que es la mazmorra que me faltaba Siempre juego otras mazmorras, pero siempre me falta Yumito y esta vez por fin la traigo Así que pues sin más, 40 likes para la parte 2 y nos vemos en el siguiente video ¡Disfruten chicos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!